Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Arkady. En esta oportunidad los voy a invitar nuevamente a que viajen conmigo a la hermosa granja Raichu, ubicada en el ilustre pueblo perícano, un pueblo con historia y tradición. De antemano, quiero agradecerles por acompañarme nuevamente en este viaje. Nos vemos allá. Sean todos muy bienvenidos a esta segunda parte de Stardew Valley. En esta oportunidad está lloviendo, así que si es como en los Harvest Moon, sí se riega todo. Excelente. Vamos a aprovechar como para despejar y descubrir que esto se puede jugar con control. ¿Y cómo lo hago con...? Menú, golpear. ¿Puedo romper los árboles grandes? ¡Shit! ¡Oh! ¡Fuera abajo, joli! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Zap? Eso es... ¿Ah, se puede comer? Menos dos de energía. Eh, no. No lo voy a comer. Pero qué interesante que me pueda pitear los árboles, ¿ya? Eso es... Es bueno saberlo. A ver si puedo ir a recoger alguna... Alguna shit. Por donde está el vago. Ah, pero si duermo me recupero igual. O sea que no es necesario que coma. Huh. Eh... Oh, sí puedo. Pensé que no podía cortar los árboles del ambiente. Oh. Eso fue una pésima idea. Una pésima, pésima idea. ¿Qué es esto? Horseradish. ¿Lo podré comer también? Sí, sí pude. Y ahora sí vamos donde la carpinterita a ver qué... Si nos ayuda por la vida. ¡Hola! Sí, necesito que construya algo. Eh... Chopu, gradé house. Wop. Ah, también puedo comprarle... A ver, ¿no? ¿Las construyo yo? Sí. Wooden, iron, ya... Muchos recipes. Yo creí en la casa cuesta 10.000 de oro y 450 madera. Caleta. Y el edificio... 300... Uh, shit. Eso es para los... Para los pollitos. 4.000 de oro, madera y piedra. Entonces en el fondo no puedo hacer ni una hueá. Súper. ¿Qué es eso que suena, loco? Me habían dado unos buenos consejos por ahí sobre lo que tenía que hacer. Pero así como ahora no me acuerdo de nada. Soy el imbécil y lo tengo claro, lo siento. A lo mejor si el zap lo puedo vender. Igual no es tan difícil conseguir madera. Oh, carta. Eh... Sigo encontrando cosas bacanes pero mi backpack está lleno. Oh, hay una mochila más grande. Me dijeron que con la M habría el mapa. Oh. Claro que no era para acá la playa. Hmm. Estoy yendo para cualquier lado menos para la playa. Eww, ¿qué es eso? Bueno, te parece que está cerrado así que... Muy bien. Yo estos árboles los podré cortar. Ah, pero igual me quita harta energía hacer esta cuestión. Oh, loco, me perdí. ¿Cómo llego a mi granja? Ayuda. Me voy a las chetas. Y sería el día de lluvia. Oh, fue allí en level 1. Más uno al nivel del hacha. Los árboles a veces botan semillas. Un recipio nuevo, semillas salvajes y un... Field snack. O sea, algo para cocinar. ¿Alguien te he tenido? Ah, no vieron nada por la rama. Son cagados. Foraging. Eh... Bleh, ya. O sea, no cuesta nada el zap. Igual no es mala plata. Seamos optimistas. Cocoroco, cocoroco, cocoroco. 500 pesitos. Oh, ¿por qué ese no creció? Ah, porque la planté después. Ese tampoco creció. Qué bonito. ¿Cómo bailan? Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Tengo la tinca de que debería comprar más semillas y plantar más cosas. La, 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 leve tinca. Así como va a tener lots of money. Entonces vamos a preparar más tierra. Mable es un árbol, ¿cierto? A ver, plantémosla como solita. No, ahí no. Justo ahí no. No. Ahí. Fuera de temporada. Ok. Vendámosla entonces. Entonces planteamos la semilla mixta. Ahí. Total. No le hace daño a nadie. Así que debería estar haciendo comentarios, pero es que puta disfruto tanto este juego. Estos juegos me atrapan mucho, como que me quedo pegado. Y en el fondo, esa es la magia de este tipo de juegos. Como los sims, que díganme, ¿quién no se ha quedado pegado en los sims? En cualquier, ni siquiera en los sims, en cualquier tipo de sims. Me acuerdo que en mi año también el rollercoaster Tycoon también era tema. También estaba el sims hospital. Ese también lo jugué caleta. Me gustaba, me gustaba mucho a mí. ¿Podría ser algo con 160 madera? Yo creo que como 1.100 ya podríamos empezar a conversar. Ahí. ¡Eh! Una acorn. Más acorns. ¿Podría plantar las acorns? Me da permiso de plantar las acorns. ¡Oh! Dos. Tres. Eh... Veamos. Ah, fue de temporada. Bueno, ahora tengo que venderla. ¿Y no hay más edificio? Ah, sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Mish? ¿Las slimes? Las slimes son como los porings. ¿Puedo hacer porings? Un establo. Ya. Un silo. Un pozo. Ya, entonces sí se pueden hacer estas cosas. Pero yo creo que primero... Estoy estincado que primero debería ocurrir en la casa. ¡Oh! Saludos, soy Demetrius. El científico local y un padre. Gracias por presentarte. Entra. Voy a bajar el poder. ¡Oh! ¡Pajarito! Y es tan bonita la música. También me recuerda a muchos juegos antiguos. ¡Hola! 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 ¿Cómo estáis? ¡Háblame! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ahí está. He decidido que voy a organizar mis ropas. Voy a tener que votar todos los estilos de la temporada anterior para hacer espacio para los nuevos. Esto es media... Media cliché la señorita esta. Voy a llamar al comité antimachismo. Porque esto no puede estar pasando. O sea, 2016. Hola, ¿te conozco? Sí, sí, te conozco. ¿Cómo fue tu primera noche? A esa niñita parece que no la conozco. La voy a perseguir. Oye, oye, oye. Ven, ven. Quiero hablar contigo. Ay, Gail. Vine por mi chequeo anual. No te preocupes. No estoy embaraz... O sea, no estoy enferma. Ya, ¿qué fue eso? La nutrición es importante, así que asegúrate de comer bien. Trata de comer más vegetales. Ok. O sea que tengo vida y energía. ¿Y dónde está? ¿Qué cosa? Hola. He hablado contigo. Me pregunto qué puedo hacer que Pierre cocine esta noche. Parece que sí la conozco. Hola, arcadito. Hola, Elliot. Ah, 24 slots, pero... Puta que escara. ¿Cuatro días? Sí, voy a comprar tres, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once, dos, tres, siete, doce, quince, dieciséis. Sí, con eso me hago... Sí, con eso me hago... Y de esta igual podría ser, ¿eh? Sus coliflores. ¿Qué? ¿Arboles de fruto? Eso está entretenido. Ya voy a hacer una de esas. No, como decía, no voy a hacer nada. Soy un imbécil. Soy pésimo manejando la plata. En el juego, por lo menos. Yo recuerdo que jugué al Sin Doctor. En dos. ¿Por qué era de dos ese juego? Me gustan estos juegos así que tienen un feeling... Retro. Pero agregando cosas nuevas. Ahora, lo que no me gusta en particular de este juego puntualmente... Es que los sprites de los monitos son... Ahí nomás. No son tan bonis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, diez, once, dos, trece. 14, 15, 16. Eh, todo contado. Me acuerdo que en el primer Harvest Moon... Plantaba tantas cosas, pero tantas, tantas, tantas cosas... Que después no... No me alcanzaba la energía... Para... Para regar todo. Así de cagado. Hagámosle espacio a las coliflawas... Porque igual las vamos a plantar nomás. O la que podías hacer en el Harvest Moon antiguo... Es que si te equivocás... Podías tirar la... Podías tirar la semilla de la chucha nomás. Hice una super penca. Ya es tempranito todavía... Y estoy más cansado que la chucha... Así que yo creo que... Voy a ir a buscar cositas nomás... Y voy a terminar el día. Con unas 300 piezas de madera... Esto podría arreglarse. Interesante. Oh... Ya, esto va a ser una paja. Vamos, tú puedes... Oh, así va a ser una real paja volver para casa ya. Nos vemos allá, supongo. Tengo paja. Tengo paja. Camino lento, no me puedo mover. Estoy pajero y quiero comer. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Prrrrr! ¡Ugh! Y en el pasto camino más pajero todavía. Loco, literalmente me demoré como 3 horas en llegar. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Yo creo en ti. ¡Ugh! Mira todo tu trabajo, todo tu esfuerzo. ¡Ugh! Uy, la madera ardió, pero por siempre. No hice mucha plata el día de hoy. No hablé con mucha gente. En realidad no hice ni una guaya productiva. ¿Media barrita? Eh, está lista. ¡Oh! Esa no creció porque fuck you. Pero no te preocupes, no estoy enojado contigo. ¡Oh, carta, carta, carta! A nuestros valiosos clientes de Jojo Mart. Nuestro equipo... Ya están diciendo de que había una... Había una... ¿Cómo se hizo un landslide? Como cuando se cae la tierra, así? Cuando se cae el barro y queda la masa caca. Y... Se supone que se caeron todo eso. Así que me imagino que eso es como que puedo explorarla o no. Lo cual no es para nadie malo. No voy a vender todo eso. Debería preocuparme en comprar luego la mochila más grande. Me tinca que es para donde está la mina. ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, pero qué triste de ver! Este es el centro comunitario de Pueblo Pelícano, o lo que queda de él. Solía ser el orgullo y la alegría del pueblo, siempre lleno de actividad. Ahora, míralo. Da vergüenza. Estos días la gente joven prefiere sentarse viendo televisión o YouTube, antes que ayudar a la comunidad. Pero escúchame. Sueno como un viejo tonto. La proporción hoja ha estado presionándome para que venda la tierra para que puedan convertirlo en una bodega. El Pueblo Pelícano podría usar el dinero, pero hay algo que me detiene de venderlo. Supongo que los viejos como yo se apegan a las reliquias del pasado, pero bueno. Si alguien más compra una membresía de hoja cojo, supongo que voy a ir y venderlo. Ah, mira, entremos. Ya va. Ya va. ¡Ostas, pa' la caga! ¿Qué es eso? Una casita de... ¿What? Sí ¿Qué es esto? Supongo que Vincent y Yasan estaban jugando aquí Ah, los niños hicieron una casita Este lugar está aún más Mal de lo que recuerdo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un fantasma kawaii ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Vivió un fantasma kawaii? ¿Abuelito? Ahí está, ahí está el fantasma kawaii ¿Viste algo? No estaría sorprendido si este lugar estuviese lleno de ratas ¡No! Ahí está ¡Atrápalo! Me estás preocupando, Arcadito Arcadito el granjerito Mira, me voy a casa Necesito comer Ok Oye, voy a dejar este lugar abierto Quizá podría ayudarme a atrapar una rata Si tienes tiempo extra Qué extraño Tengo que volver y explorar este edificio Explorémoslo al toque, loco ¿Qué importa? Hola ¿Dónde está el porín? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? Ya Está en el idioma porín Cosa que claramente no hablo Uh, la tremenda caja fuerte Me imagino que está como la plata del pueblo Alguna wea así Y aquí El cuarto caldera Pa Me queda muy poca energía Ah, debería dejar ahí las flechas ¿No? Para que me muestre siempre la energía Ya, supongo que Tengo que saber leer esa cuestión primero Antes de De ir donde el porín Ahora lo que me interesa Es ¿Qué es lo que me interesa? Sí, arreglar el puente para la playa De hecho voy a ir a la playa a recoger cositas A ver si puedo ganar lots of monies Total, recoger cosas No más no No me afecta la energía Oh, ah Esta es la loca que está embarazada Ah, no No te conozco Hola Soy yo, arcadito, el granjerito Confía en mí Sígueme a mi casa Oh Una recompensa Ya Ah, o sea que las Cuesnos son solamente Que solo existen Avanzar Farming level 1 Y hace un Espantapájaro Y construye una guapa a los pollos Ok Esto es mucho más complicado Hacer con el control Puta Que la ata Más peludo que la mierda Hacer la mierda La hueá Mañojé La última vez fue mucho más fácil ¿Por qué no me está costando tanto? Ah, ya, ya Me cansé Ya Ah, la mierda Pescar fue una bosta Ah, chafo Buen ¿Qué hago con esto, loco? Fue un mal día para la pesca Eso no Y nos vamos a ir a acostar a la una de la tarde ¿Qué tal? Eh Si duermo más horas Supongo que Oh Farming level 1 Eh Puedo hacer un espantapájaros Ya Y ahora puedo hacer fertilizante básico Y esas cosas ¿Dónde las hago? Wow Oh, harta platita Mi pregunta es la siguiente ¿Cómo crafteo? Ahí estamos Crafting Ah Mira, y ahí podía guardar cosas Que soy tonto Ya Oh No, pero Ay, así es como Minecraft Slash Terraria Del latch Pero lo bueno Es que ahora sé que puedo hacer un cojercito Lo voy a dejar por ahí ¿Lo puedo? Eh, sí, ese es un buen lugar La verdad Qué bueno Mis fuentes me dicen Que ha estado Investigando dentro del centro El comunal ¿Por qué no me das una bicicleta? ¿Una bicicleta? Una visita ¿Por qué no me das No me haces una visita? Mis cámaras Están al oeste Del lago En la torre De piedra ¿Puedo tener alguna información Sobre el problema De las ratas? Ya yo Definitivamente El sueño me estoy ganando Estoy hablando pura estupidez Así que Yo creo que lo vamos a dejar ahí Por ahora Igual tengo un montón de cosas que editar Y de los Casi 40 minutos que he grabado Estoy seguro que voy a quedar con 10 Porque puta que estuve lento En este capítulo Lo siento mucho Espero que les haya gustado La intro Y de todas maneras Yo creo que voy a seguir grabando Un par de capítulos de este juego Porque hasta ahora Está muy interesante Y al parecer Si tiene una historia principal Voy a tratar de estar Con más ánimo Probablemente mañana En la mañana Voy a grabar otro capítulo Espero sea más entretenido Y me disculpo Si este capítulo Les pareció un poquito lento ¿Ya? Así que cualquier cosa Igual nos estaremos viendo El día Si esto se va a subir el sábado Nos vamos a estar viendo El domingo Este ha sido su amigo Arcadi Y como siempre Nos vemos En el siguiente video Chao, chao